Bien, continuamos con nuestro programa. Como le decíamos, teníamos invitados. Pensé yo, o entendí mal, que iban a venir el día de ayer, pero ya no estaban de sesión, obviamente, ¿no? Estaban haciendo su trabajo como corresponde, como siempre, reunidos con una agenda muy completa, ¿no? Ellos son del Frente de Todos, son diputados, obviamente, que lo conocemos. Buenos días, ¿eh? De aquí, de nuestra ciudad, Miguel Arias. Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Y, por supuesto, acompañado de compañeros de bancada, que, bueno, decidimos esta nueva modalidad de atender, ¿no es cierto?, a toda la población de la provincia de Corrientes. Hemos iniciado, hemos dado el puntapié inicial en Yapeyú ayer, luego de concluida la sesión, viajamos hasta Yapeyú, donde tuvimos una nutrida agenda. visitando instituciones, reuniéndonos con una asociación de productores, clubes de deportes, visitando los lugares icónicos de Yapeyú, como ser el templete. Y, bueno, la idea de todo este ciclo que estamos inaugurando, que lo denominamos Diputados Te Escuchan, es justamente eso, salir a tomar contacto, sobre todo, con el interior provincial, que es lo más alejado siempre del poder central, que reside en la ciudad capital. Y venimos a eso, a ofrecernos, a ofrecer nuestro oído, para recabar todas las opiniones, todos los cuestionamientos, todas las propuestas que puedan hacer los ciudadanos, asociados o en forma individual, con la idea de que después de cada viaje, podamos llevar a la Cámara, en forma de proyectos, algunas de esas inquietudes. También, ¿no es cierto?, tratar de gestionar ante los organismos del Poder Ejecutivo Provincial, o del Poder Ejecutivo Nacional, aquellas gestiones que sean necesarias o que sean solicitadas por los habitantes de cada lugar. Bueno, por los vecinos. Buen día, Alicia. Escuchábamos, estábamos hablando fuera del micrófono de distintas cuestiones, en el que decía, los diputados no solo estamos en el recinto, sino que también salimos afuera. Y está bueno esto, ¿no?, que no solo en época de campaña, o si bien dentro de poco, para el año que viene, ya se viene campaña, pero no tanto por eso, pero está bueno salir a escuchar al vecino las necesidades. Bueno, capaz que a la gente, por ahí le suena un poco raro, pero nosotros estamos bastante acostumbrados a hacer este tipo de tareas, o sea, nos frenó la pandemia los dos años anteriores, entonces ahora, como dijo Miguel, invitamos a todos, le vamos a dejar a Miguel la tarea para el hogar, para que en una próxima visita libre tengamos más contacto con diferentes organizaciones, porque creemos que es la manera de legislar para todos los correntinos y las correntinas, porque nosotros no tenemos forma, sino es contactándonos con la gente, de tomar los intereses, los reclamos, como decía, los cuestionamientos, o las necesidades. Necesidades, necesidades. Que tienen también en relación a lo que podemos hacer desde el Poder Legislativo. Y asimismo nos ofrecemos como nexo para gestionar todo lo que pueda ser gestionado a través nuestro, del Gobierno Nacional, con el Gobierno también provincial, porque provincia y municipios están... Seguro. Provincia, municipios y nación siguen trabajando en realidad en una línea y eso no se puede ocultar en todo este tema de resolución de los incendios. Así que nosotros queremos ser un puente para que se pueda conectar la gente con el Gobierno Nacional y con el Gobierno provincial. Bien. Buen día, Tatiana Acevedo, que también está aquí con nosotros, acompañándonos. En el día de ayer se encontraban con la gente de Yapeyú, ¿no? Un lindo recorrido, haciendo un buen homenaje a los bomberos, que también merecido con todo su trabajo. ¿Cuál es... Buen día, antes que nada, y cuáles fueron las necesidades de la gente de Yapeyú? ¿Qué es lo que... Obviamente, me imagino que cada ciudad o cada pueblo tienen distintas necesidades. En este caso, Yapeyú es un poco más chico, pero también tienen sus necesidades. Bueno, buen día. Buen día. La verdad que un gusto, un gusto estar aquí presente en Paso a los Libres, acompañado, por supuesto, de mis compañeros. Gracias, Miguel, por acompañarnos en esto y por la invitación. En realidad, como bien decía, jugando de local, él, como bien decía, esto tiene que ver con un emprendimiento que lo vamos a encarar como bloque. Y nuestra idea es hacer visitas institucionales, ir a cada uno de los municipios. Ayer, por una cuestión de agenda, la intendenta de Yapeyú no nos pudo recibir, pero después, bueno, estuvimos, por supuesto, visitando el templete, nos reunimos con pequeños productores, con clubes de fútbol, escuchamos inquietudes. También llevamos un reconocimiento que, bueno, a los familiares, digamos, más que nada, una placa recordatoria al cuerpo de bomberos y al mismo cuartel en Yapeyú por el bombero fallecido, Montbach, fallecido en accidente, cumpliendo con su labor, digamos, meses atrás. Y en él, el reconocimiento para con todos los bomberos que han trabajado en este tiempo arduamente, poniendo también en riesgo su vida por tratar de cuidarnos y de cuidar lo nuestro. Después, en la reunión con pequeños productores, nos encontramos con algunos productores, por ejemplo, de huertas, que el riego lo hacen a través de, con aguas de corriente, digamos, entonces con sus medidores, la gran problemática de que, imagínate, el consumo, imagínate cuánto le viene el agua después. O sea, son cuestiones que para después, a cuánto va a tener que vender esa lechuga, por ejemplo, si tiene que por lo menos, por lo menos tratar de recuperar lo invertido. La verdad que la falta de organización también, la falta de una feria franca, una feria de emprendedores, una feria de productores, en donde puedan, más que nada, organizarse y poder vender una vez al mes, cada 15 días, una fecha importante en la plaza. Son cuestiones, detalles tan básicos, digamos, que cualquiera de las comunidades tiene. Pero muy útiles para los emprendedores. Y si uno, desde el Estado, no los acompaña, es muy difícil que ellos puedan organizarse. Totalmente. Por las desconfianzas, por distintos motivos, y a veces también por falta de capacidades en armados de proyectos y demás. Entonces, bueno, son cuestiones que más allá de ser, de que seamos todos legislativos, también somos actores políticos y tratamos de solucionar los problemas no solamente con leyes, sino también con gestiones. Entonces, nuestra intención de escuchar al vecino tiene que ver con eso. Escuchar cuáles son sus problemáticas. Hay cuestiones que seguramente se resolverán con algunas ideas de leyes, de resoluciones o gestiones ante el Ejecutivo Provincial, ante el Ejecutivo Nacional. Pero también, como somos gestores en general, conocemos de algunos programas que pueden llegar a cubrir determinadas necesidades. Entonces, es allí en donde tratamos de escuchar y de brindar, en cierta manera, el acompañamiento necesario al vecino. Lo mismo con los clubes de fútbol con quienes nos hemos juntado. Es importante generar la figura jurídica que los pueda nuclear, para que a partir de allí pueda el Estado intervenir de una manera global y colectiva, y no de una manera individual en cada uno de sus miembros. Está bueno. Así que, bueno, son cuestiones que hoy a la mañana estuvimos, por ejemplo, con la comisión directiva del Cuerpo de Bomberos de aquí, de la ciudad de Paso de los Libres, escuchando también su mirada al respecto de lo acontecido en estos meses, con respecto a la emergencia ignia. Así que, bueno, por supuesto que llevamos una pila de información para trabajarlo como bloque, para poner en la agenda de la provincia, para que algunos proyectos que ya están presentados en la Cámara puedan darse el valor que se merece y poder, por lo menos, llegar a la instancia de poder discutirlo en el recinto, porque a veces ni eso podemos, porque es el oficialismo el que cuenta con los números para poder tomar la decisión de debatir o no determinadas cuestiones. Bien. Miguel, justo te iba a preguntar, decían que esta mañana estuvieron con bomberos, ¿cuál es la agenda? ¿Quién pasó a los libres y dónde se van a reunir? Bueno, la agenda comenzó esta mañana en bomberos voluntarios, continuó con esto que estamos haciendo ahora, visitar los distintos medios para dar a conocer nuestra presencia en la localidad, que aprovecho para decirles a todos los que nos escuchan, de que también el diputado Germán Braillard Pocar y el diputado Marcos Otaño están con nosotros en la comitiva esta que llegamos a libres. De los cuales, perdón, tenía una buena propuesta con respecto a los bomberos para bajar una especie de sueldo, un subsidio para ellos, ¿no? Sí, era el valor de un salario mínimo vital y móvil por mes durante tres meses, que son los tres meses que aproximadamente que trabajaron los bomberos a destajo con el motivo de la emergencia INEA, y que creemos que es un justo, no solamente un justo reconocimiento, sino también una justa reparación a todo lo que tuvieron que dejar de hacer durante ese tiempo en sus ocupaciones habituales y particulares, para dedicarse casi por completo a la actividad bomberil solamente. Bueno, este proyecto que nosotros lo presentamos con la intención de que sea tratado con premura por la Cámara, porque es una cuestión que, digamos, la mesa de cada bombero no espera hasta que el oficialismo decida cuándo lo trata. Totalmente. Bueno, fue mandado a comisión y no pudimos tratarlo con... creo que con la urgencia que decía el caso. Quedó ahí. Quedó ahí y sabemos lo que pasa con los que quedan ahí. Sí, realmente preocupante, porque realmente se lo merecen, digamos, por todo el trabajo. Y creo que también habría que buscarle la vuelta, ¿no? Siempre hablamos con los bomberos de qué manera hacerles llegar, así como la Policía Federal mandó a sus bomberos de Buenos Aires que tienen sus sueldos y tienen todo eso, no hay una manera de trabajar eso y que realmente, después de lo que vivimos, me parece que habría que tomar las cosas en serio para los bomberos, ¿no? Que tengan un sueldo fijo, digo. Sí, habría que buscarle la manera, digamos, el voluntariado, ¿no es cierto?, que hacen los bomberos. Es una cuestión que no permite en prima facie la remuneración como si fuera un sueldo, pero sí hay otro montón de compensaciones que se pueden buscar para ayudar económicamente, ¿no es cierto?, a los bomberos. Por ahí le voy a pasar la posta a Alicia que está con ese tema más fresco. Bien, bien, bien. Gracias. Lo que estuvimos trabajando en el bloque a partir de la iniciativa de la reparación económica de estos meses que ellos no pudieron trabajar es también una pensión para los que no tengan aportes y no tengan un trabajo estable o por lo menos en blanco, que es lo que sucede en muchos lugares en la provincia, entonces para que cuando se retiren lo puedan hacer. También estamos trabajando en un proyecto de ley para que el gobierno de la provincia subsidie a las asociaciones de bomberos voluntarios tal como lo hace Nación. Porque estuvimos viendo que los equipamientos son muy caros, que, bueno, se armó todo el revuelo este con el Instagram, el youtuber, Santi Maratea, que agradecemos obviamente, pero que son actividades que las tenemos que hacer desde el Estado. Claro, ahí se muestra la falencia que tenemos. Exacto, te dejan al desnudo, eso te iba a decir, lo que el Estado no está haciendo y no está cumpliendo con el rol que tiene que cumplir. Como son voluntarios los bomberos y esas asociaciones están hechas para eso, como te dice Miguel, no podemos pensar en una remuneración como un salario. Pero sí estamos pensando en todo este tipo de actividades y de, digamos, soluciones que se puede dar a la problemática que tienen los que se dedican. Por ahí en las ciudades grandes uno nota que tienen un cuerpo de bomberos importante que tienen, excepto de esta cuestión que fue extraordinaria, capacidad. Pero en ciudades chicas, como ayer, por ejemplo, en Yapeyú, son cuatro personas las que están en un cuartel de bomberos y tienen una capacidad súper reducida, realmente creo que el Estado provincial se tiene que empezar a dedicar a equiparar para que por lo menos estén equipadas de la misma manera. Y son sectores y zonas que tienen mucha forestación también. Sí, y no solamente ellos atienden el tema de los incendios forestales, tienen incendios urbanos y todo el tema de accidentes. También. Hoy acá también, igual que en Empedrado, vimos que tienen unos equipos carísimos y espectaculares para resolver ese tema, que no lo tiene la policía, que no lo tiene ningún otro tipo de... Sí, sí, todo equipamiento importado que sale muy, pero muy caro. Está bueno lo que decía vos, Miguel, también con respecto a esa unión que tienen ustedes con Nación, digamos, y pueden hacer bajar las distintas obras. Veía por fotos del recorrido que hacían el día de ayer en ese anfiteatro en Yapeyú, digamos, con un valor importante, ¿no?, de revalorizar esos lugares de las distintas ciudades. Sí, sí, creo que, a ver, una de las cosas que ocurren con las obras nacionales que se llevan a cabo con fondos nacionales en nuestra provincia, es que muchas veces ese origen de los fondos para llevar adelante la obra son invisibilizados por el gobierno provincial y claramente aparecen como si fueran obras provinciales. Y nosotros, con esto que llevamos a cabo ayer, por ejemplo, ahí en Yapeyú, de ir a visitar una obra del gobierno nacional que es la puesta en valor del anfiteatro, no conocemos detalles del proyecto, pero sí todo indica que sería la construcción de vestuarios y la construcción de los sanitarios y seguramente algunas otras obras complementarias. Era eso, poner de manifiesto que en cada localidad de la provincia de Corrientes hay obras del gobierno nacional y eso da por tierra con esa costumbre que tiene nuestro gobernador y nuestro gobierno provincial, de victimizarse, de decir que somos discriminados los correntinos por el gobierno nacional, cuestión que esas cosas dejan en claro que no es así. Y así, ese es un pequeño ejemplo de todo lo que hay distribuido a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía provincial. El gobierno nacional está presente con obras, está presente con aportes y sin ir más lejos y por nombrar una cifra que impacta porque es mucho dinero a pesar de que no sea lo suficiente que son los 12.275 millones de pesos que lleva invertidos el gobierno nacional en Corrientes con todo el tema de los incendios. Gracias. 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 Gracias.